Carlos, se trata de un padre y un hijo, los que fueron arrestados, como has mencionado, por estos asesinatos, pero de inmediato les voy a mostrar imágenes de cuando las autoridades los presentaron e incluso los identificaron como Ramón Preciado, de 53 años, y Christopher Preciado, de 19. El hijo habría sido quien causó la muerte de Soto y de guerra, por lo que está enfrentando cargos de asesinato con pena capital. El padre estaría enfrentando cargos por haberle ayudado a deshacerse de los cuerpos. Parece que había una transacción de drogas que fue mal, la transacción de drogas fue mal y resultó en la muerte de las dos víctimas. Una de las pruebas claves en esta investigación fue el teléfono móvil de Soto, que fue recuperado junto a los cuerpos. Los detectives también encontraron una posible ubicación del vehículo y este los llevó hasta la casa de los sospechosos, que ahí fue cuando fueron arrestados. Pero aquí hay un recuento precisamente de lo que ha estado ocurriendo en este caso, y es que el 22 de diciembre Sabana Soto no llegó a su cita médica y su familia la reportó como desaparecida. El día siguiente estaba programado su parto para que naciera su bebé, iba a ser un varón y se llamaría Fabián. El 26 de diciembre encontraron dos cadáveres baleados dentro de un vehículo estacionado en un complejo de apartamentos. El 27 se confirmó que Matthew Guerra era uno de esos cuerpos encontrados dentro del auto y se informó que recibió un balazo en su cabeza. Luego al otro día se confirmó la identidad de Sabana Soto como el otro cuerpo encontrado. Además, el forense informó que ambos fueron víctimas de un homicidio, mientras que la policía estaría revelando video de dos personas que estaban siendo buscadas en relación a estos homicidios. Y ayer, 3 de enero, se anunció el arresto de estos sospechosos que le mostramos al inicio de esta intervención. Ahora las autoridades no están descartando la posibilidad de erradicarles cargos adicionales, incluyendo la muerte del bebé de Sabana. Compañeros. Esperamos nuevos desarrollos en este tema, en esta jornada. Gracias, Sir María.